Saludos amigos y bienvenidos a la información. Atención a los siguientes titulares. Vladimir Putin en la reunión del G-20, luego de varias etapas de su ausencia, abordó el conflicto en Ucrania y compara la situación con lo que se vive en la franja de Gaza. Entiendo que esto es una guerra. Las pérdidas humanas no pueden dejar de estar en un shock o en un stock, pero ¿no es impactante el sangriento golpe de Estado en Ucrania en 2014? Seguido del régimen de Kiev contra su pueblo en Donbass, ¿no es impactante? ¿No es impactante el exterminio actual de la población civil en Palestina en la franja de Gaza? No es impactante. UTIES vuelven a arremeter con drones de ataque contra barcos de la Armada de los Estados Unidos en el Mar Rojo. Las FDI reportan lanzamientos de misiles desde Líbano a asentamientos de Israel. Fue detenido por las fuerzas de Israel el director del hospital Al-Shifa de la franja de Gaza para ser interrogado. Hamas solo entiende el lenguaje de la fuerza, afirma el ministro de Defensa. Son animales. La propaganda de Hamas muestra a sus milicianos golpeando desde los escombros. Israel reconoce más de 50 soldados muertos en Gaza. Hamas reprocha la detención. El ejército de Israel llevó consigo a periodistas a mostrar de lo que queda el inmenso recinto del hospital Al-Shifa destruido por los bombardeos. Aquí pueden quedarse mucho tiempo, hay una habitación con aire acondicionado dentro, se ve su baño aquí e incluso una pequeña cocina. Eso significa que cuando intentan sobrevivir, bajan, utilizan los hospitales como escudo humano y pueden quedarse aquí mucho tiempo. Allí mostraron lo que para el ejército de Israel es una red de túneles, presuntamente del grupo Hamas. Según el ejército, uno de los túneles va desde la ciudad hasta el hospital Al-Shifa. El ejército mostró una reserva de armas, municiones y explosivos, indicando que pertenecían al grupo islamista. El presidente de España hace nueva advertencia al gobierno de Netanyahu sobre sus acciones en la franja de Gaza. Irán advierte a la potencia del norte las consecuencias de seguir apoyando a Israel. La admisión de Suecia para su ingreso a la OTAN nuevamente está en vilo por parte de Turquía. Su aceptación, qué fue lo que pasó, les contamos en breve esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia, los invitamos a que se queden hasta el final y apoyarnos con la manito arriba para este contenido. Muchas gracias. Aquí está el contexto de las noticias. Noticias de última hora. Seguimos avanzando con más información de las últimas horas. El presidente Vladimir Putin en las últimas horas ha dicho que hay que ir buscando una salida para la tragedia. Lo ha dicho refiriéndose al conflicto que se sigue desarrollando en Ucrania. Este tema ha sido abordado por el presidente Vladimir Putin en la reunión que sostiene virtualmente con los líderes del G20 y comparó el sufrimiento de los ciudadanos palestinos al mismo de los ucranianos, preguntando que si no es de igual impactante. Aquí está un poco de lo que dijo el presidente Putin. Algunos colegas ya han dicho en sus discursos que están consternados por la agresión actual, la actual agresión de Rusia en Ucrania. Sí, por supuesto. Las acciones militares son siempre una tragedia. Putin en este aparte se refiere a que cómo se puede buscar una solución a la tragedia en Ucrania. Para personas específicas, familias específicas y para todo el país. Y por supuesto, debemos pensar en cómo detener esta tragedia. El presidente de la federación en su alocución se ha referido a que Rusia nunca se ha negado a buscar una paz negociada al conflicto. Por cierto, Rusia nunca se ha negado a negociar la paz con Ucrania. No es Rusia, sino Ucrania, la que ha anunciado públicamente que se retira del proceso de negociación. Por último, el presidente Vladimirovich compara lo que está sucediendo en Ucrania con lo que se vive en la franja de Gaza. Con estas palabras, el mandatario expresó sus intenciones de terminar el conflicto con Kiev. Sumado esto a que la postura de Putin es prudente y ha expresado recientemente que los países no deberían de verse arrastrados a las guerras. Pues desde que se inició el conflicto en Palestina, ha sido muy crítico contra el mismo gobierno de Netanyahu. Incluso contra el país potencia de norte. Y ha pedido que se construyan puentes para buscar una solución pacífica a la situación para evitar más pérdidas humanas. Algo que también le ha valido críticas desde Occidente, pues Rusia sigue inersa en el conflicto con Ucrania, pero aclarando que no es la federación que ha claudicado en los intentos de la búsqueda de la paz, sino que ha cerrado la puerta la administración de Zelensky. Eso sí, Putin dijo y enfatizó que está dispuesto a negociar con Zelensky, siempre y cuando esté dispuesto a aceptar la anexión de otras cuatro regiones ucranianas. Algo que fue rechazado por Ucrania, la ONU y Occidente y el mundo en su totalidad. La cumbre del G-20 es el retorno al escenario político mundial junto a Occidente por parte del líder ruso, que sigue con su postura, pero ahora las cosas son diferentes a como cuando empezó el conflicto. Señala que Estados Unidos sigue buscando su hegemonía occidental y los acusa de juzgar con doble rasero. Los UTIES está cumpliendo su promesa de arremeter contra la flota de Estados Unidos en el Mar Rojo. Se ha establecido que vehículos aéreos no tripulados atacaron un destructor de la Armada estadounidense en el Mar Rojo. Según el contexto de la información, el ataque fue repelido por la embarcación. Hablamos del destructor de la Armada estadounidense Thomas Hodner, que derribó con éxito varios drones kamikazis en el Mar Rojo. Los drones fueron lanzados desde zonas controladas por los rebeldes UTIES en Yemen. Así lo ha informado el servicio de prensa del Comando Central de Estados Unidos, CEDCOM. ¿En qué momento ocurrieron estos hechos? Escuchen bien, el incidente ocurrió mientras el barco patrullaba en la zona del Mar Rojo, según CEDCOM. Un destructor estadounidense detectó y destruyó varios drones de ataque que se cree apuntaban al barco. Se informa que ninguno de los miembros de la tripulación del destructor resultó herido como resultado de esta acción con drones. La situación en la zona del incidente está bajo control, según el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, y el barco continúa su misión de patrulla. Cabe señalar, según los editores del diario, que los lanzamientos de los drones fueron masivos y algunos de ellos se dirigían a Israel. En las últimas horas, se conoce que las Fuerzas de Defensa de Israel han comunicado que detectaron el lanzamiento de 35 proyectiles desde Líbano hacia territorio del país hebreo y la defensa antiaérea interceptó varios de los proyectiles. El director del Centro Médico Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, Mohammed Abun Salmiya, fue arrestado por las fuerzas israelíes este jueves junto con varios otros médicos de alto nivel, informa la agencia AFP citada por Al-Rabiyah. Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado el arresto de Mohammed Abun Salmiya, director del Hospital Al-Shifa, en la Franja de Gaza, para ser interrogado a raíz de las pruebas que tiene presuntamente el ejército de Israel de que bajo su dirección, el Centro Médico servía como centro de mando del Movimiento Palestino Hamas, según un comunicado difundido este jueves en su canal de Telegram. Aquí pueden quedarse mucho tiempo, hay una habitación con aire acondicionado dentro, se ve su baño aquí e incluso una pequeña cocina. Eso significa que cuando intentan sobrevivir, bajan, utilizan los hospitales como escudo humano y pueden quedarse aquí mucho tiempo. Hamas condenó la detención del director del Centro Médico Al-Shifa en la ciudad de Gaza, Mohammed Abun Salmiya, por las fuerzas israelíes, está recogiendo el periódico Al-Yazira. Lo consideran un acto despreciable que solo procede de una entidad que carece de todo sentido, de humanidad y de moral, además de ser un crimen y una violación fragante de los convenios internacionales que garantizan en todo momento la ausencia de ataques contra el personal médico, denunció el Movimiento Palestino. El representante del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mahid Al-Ansari, ha revelado que la fecha de entrada en vigor del acuerdo de la traigua temporal entre Israel y Hamas se anunciará en las próximas horas, según Al-Yazira. La liberación del primer grupo de 50 israelíes que permanecen retenidos por Hamas en la franja de Gaza no tendría lugar este jueves, como se había anunciado anteriormente, sino el viernes, afirmó el presidente del Consejo de Seguridad Nacional Israel, Sashi Hanevi. El acuerdo alcanzado con la mediación qatarí y egipcia establece una tregua de cuatro días en las hostilidades del curso para la liberación de al menos 50 rehenes. Además, prevé la devolución de 150 mujeres e infantes palestinos detenidos en prisiones israelíes. Mientras, el número de bajas en la franja de Gaza desde la escalada de hostilidades ascendió a 14.532, entre ellos 6.000 infantes sin forma medio locales. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, comenzó este jueves su agenda internacional tras haber sido reelegido con un viaje a Israel, Palestina y Egipto, en el que han señalado que la respuesta a Hamas no puede implicar la eliminación de miles de niños y civiles inocentes en la franja de Gaza. Estas declaraciones las ha hecho a su llegada a Tel Aviv durante la madrugada, en un encuentro con el presidente israelí Isaac Herzog, tras condenar rotundamente las acciones de Hamas y reconocer el derecho de Israel a defenderse. Del mismo modo, Sánchez abogó por parar la catástrofe en Gaza y el terrible sufrimiento de los palestinos, así como permitir la inmediata entrada de ayuda humanitaria para la población del territorio ocupado. El ministro de Asuntos Exteriores del país persa se reúne en las últimas horas con el líder del grupo chií Hassan Nasrallah, en un lugar no revelado de Líbano. Llegó hace pocas horas a Beirut en su segunda visita al Líbano, así lo ha dicho el sitio web de Noticias Libyanes Naharne. Después de su llegada al país, dijo el canal de Noticias Salman Yaitin, que es probable que la guerra de Gaza se extienda, a menos que la tregua se extienda entre las partes, y que entra en vigor el día de mañana, dice Abdodayyan. Pero asegura el funcionario que el gobierno iraní, que de no producirse la tregua entre ambas partes, la guerra se va a ampliar. El propio ministro de Exteriores de Irán, Abdodayyan, dice que el norte deberá afrontar las consecuencias y creen que la solución radical para la situación es que se cumplan las condiciones para celebrar un referéndum que implique a todos los ciudadanos independientes de cualquier religión, bien sea judío, cristiano o musulmán. El ministro de Exteriores de Irán dice que la comunidad internacional debe permitir que la comunidad palestina dirija su destino y que si el alto al fuego no funciona, el derrocamiento de Netanyahu es inevitable. Y apunta a que el gobierno de Netanyahu quiere trasladar a la fuerza a los residentes de Gaza al desierto del Sinaí en Egipto. Y además dice que también quieren desplazar a los residentes de Cisjordania aparte de Jordania y formar un estado palestino mediante un establecimiento de asentamientos. Además, Abdodayyan dice que Israel solo entiende el lenguaje de la fuerza y que la ocupación no es un fenómeno sostenible de la historia y que de hecho es uno de los motivos que dio lugar a lo que pasó el 7 de octubre. Apunta el funcionario persa al extremismo de Netanyahu y también apunta al extremismo de los Estados Unidos a que no debería de pagar el precio en su lugar, advirtiendo a la administración de Biden que Estados Unidos tendrá que soportar las consecuencias por su apoyo a Israel. En las últimas horas se conoce que Turquía ha comunicado a la OTAN que la ratificación de la incorporación de Suecia no se completará a tiempo para permitir la ceremonia de adhesión del país nórdico durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Militar prevista para la semana que viene, ha informado este miércoles Reuters citando fuentes familiarizadas con el asunto. La semana pasada, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento turco aplazó la votación sobre la candidatura de Estocolmo a la Organización del Tratado Atlántico Norte con la finalidad de llevar a cabo nuevas conversaciones sobre el tema. Según una de las personas que ha hablado con la agencia británica, es probable que la Comisión reanude el debate sobre la cuestión de 28 al 29 de noviembre. Los mismos días en el que tendrá lugar en Bruselas, Bélgica, el encuentro que algunos de la Alianza Atlántica esperaban que marcara la unión de Suecia a la OTAN. Suecia y Finlandia solicitaron ingresar a la OTAN en mayo del 2022. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, planteó entonces una serie de objeciones a ambas solicitudes por considerar que ambos países protegían a grupos catalogados como terroristas en Ankara, así como por sus embargos comerciales en materia de defensa. Turquía aprobó la membresía de Finlandia el mes pasado de abril, mientras ha exigido a Suecia, cuya adición al día de hoy tampoco se ha ratificado por parte de Hungría, a que tome medidas para frenar las actividades en su territorio de los partidos de los trabajadores del Kurdistán, considerado como grupo terrorista en la Unión Europea. En respuesta, Estocolmo presentó un proyecto de ley antiterrorista que ilegaliza la pertenencia a organizaciones terroristas, al tiempo que levantó las restricciones de la exportación de armas a Ankara, asegurando que ha cumplido su parte del acuerdo trilateral firmado en Finlandia y Turquía en junio del 2022, para que Ankara ratifique la decisión sueca. El proyecto de ley debe ser aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores antes de ser sometido a votación en pleno del Parlamento, lo que podría producirse en días o semanas después de darse este escenario. Erdogan firmaría entonces la ley para concluir el proceso para que Suecia pudiera pertenecer al bloque militar.